Hola amigos, soy Oscar J. Serna, aspirante al Consejo Municipal en Salamina, San Félix Caldas, por el partido Salvación Nacional en la lista con el número 5, el partido del arco iris número 5. Soy locutor, productor de radio y televisión con énfasis en mercadeo y publicidad, además de escritor y poeta. Tengo 54 añitos, gran parte de ellos dedicado a la labor social y comunitaria en esta región. Ahora, con mayor veras y con la anuencia de esta maravillosa comunidad, aspiramos a llegar al Consejo Municipal y hacer mucho énfasis en lo educativo, cultural, artístico y en sí, todo lo que redunde en beneficio de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestra comunidad, nuestras instituciones. Contamos con el apoyo, lo repito, de esta región que tanto amamos. Unidos sí podemos. Y recuerde, soy Oscar J. Serna y usted puede darme un buen consejo.